En la Plaza de Armas ya se ubican los stands de venta de chocolate y sándwich. Rita Guerrero, funcionaria municipal, espera que los vendedores cumplan con su compromiso y contribuyan con la limpieza. Sí, ya hemos tenido con ellos una reunión previa el 21 de marzo. Han tenido una capacitación de cultura a cargo de la señora Rosa Huarca. Han tenido una capacitación en manipulación de alimentos con la doctora Yvonne, representante del Hospital de Chancay, a quien le agradezco mucho su participación. Y entonces ellos han aceptado en un acto de compromiso la indumentaria blanca, su gorrito blanco, así como la exhibición de su carnet de sanidad, su autorización dada por la municipalidad, como ejemplo de todos sus pagos que ellos hayan hecho en beneficio del desarrollo de nuestro distrito. Y ya ahorita están ellos colocándose porque el acuerdo fue el día de hoy, este viernes, hasta el día sábado. Incluso hemos estado desapareciendo que otros vendedores ya están tramitando su permiso respectivo. Sí, sí, hay como siempre la tradición, ¿no? Algunos que esperan el último momento, porque sí nosotros habíamos sido bien claros en que si no hacían sus pagos antes, no le íbamos a dar autorización a ninguna. ¿A cuánto corresponde este pago? Bueno, según el TUP, autorización de vía pública es 56.02 y el carnet de sanidad está 25.80. ¿Es por toda la semana? Sí, 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 es por toda la semana, sí. Por toda la semana. Bien, entonces, los principales que mantengan todas las indicaciones que ha dado la municipalidad. Sí, sí, hemos también coordinado con ellos porque lo que queremos es que no se llene la plaza de armas de ambulante, queremos que siga considerado nuestro distrito como ordenado y limpio. Ellos también van a contribuir con la limpieza y lo primero que van a hacer es no traer solamente lo que son todos, vajillas, platos, tenedores, todo que sea descartable. ¿Ya? Y así contribuir con la limpieza porque como usted ve aquí no hay desagüe y tampoco hay agua y tendríamos que dañar la pista o en todo caso más perjudicados serían los arbolitos y siempre nosotros cuidando la naturaleza y el ornato del distrito. Pablo Escárate y Elsa Zipán son dos de los primeros vendedores con una gran tradición en nuestro distrito. Chocolate y sándwiches de jamón. ¿Cuántos años vendiendo? Ya más de 40 años, acá somos una vieja historia acá en Chancay. Una tradición. Tradición ya. Bien, entonces, la invitación a sus clientes para que vengan aquí. Que vengan a pasar la Semana Santa aquí en Chancay que es muy bonita, tradición, mejor que irse al sur porque está más cerca a Lima y acá se sienten cómodos, claro. ¿Cuántos años ya vendiendo? Uy, tenemos años, ya tenemos 30 años pasados, que ellos han empezado, ya ellos están descansando, seguimos nosotros. Sobre todo ofrece los sándwiches de chancho, de pollo. Sí, de chancho, de chocolate, pan con queso, pan con pavo. ¿Y la invitación entonces? Toda la gente chancayana, la gente de Guaral, de los turistas que vienen, que vienen al restaurante El Cita, que ahí se les va a atender muy bien. ¡Gracias!